¿Qué se sabe? ¿Qué es lo que están pidiendo los fiscales? Bueno, el fiscal Sandro Abraldes, que es quien pidió preservar el cuerpo de Silvina, que es el fiscal del juicio donde se condenó a Lotokia a cuatro años de prisión, que recuerdan, adhiere el pedido de Burlando, en este caso Burlando unificó en una medida cautelar la muerte de Silvina Luna, el caso de Zárate que va a juicio oral, el caso de Dufour, varios casos. Es como que si existiera un paquete de casos, todos los que nosotros fuimos contando, Zárate... Exacto. Y por otro lado está Dufour, quien vino acá y nos mostró cómo quedó su cuerpo. Claro, pero acá en esta medida cautelar donde se pide que se revoque la exención de prisión, el fiscal Abraldes adhiere y ahora tiene que decidir Carlos Rengel, que es el juez del Tribunal Oral número 28 que condenó a Lotoki. Bien. Digo, está adherido por el fiscal, el fiscal considera que hay peligro de fuga. Pero eso es por la causa que ya lo juzgó, porque si le tiene que definir un tribunal oral es por la causa anterior. Es por la causa que está juzgado, la causa que está en casación para sentencia firme. ¿Qué dice el punto 2? ¿Corresponde adherir a la petición de detección cautelar propugnada por los creyentes en tanto la existencia de circunstancias en los términos bla, 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 bla? Ahí dice... Nos vamos más adelante en el escrito, donde me parece que es el párrafo más interesante. A ver, vamos a llegar allí. Donde dice... Que rebusco para seguir atendiendo gente. Exacto. Entonces, digo, en algún momento alguien va a tener que hacer un giro, sobre todo a partir de lo que contó Javier, que se encontró en el cuerpo de Silvina Luna. Y tal vez tengan que ir por una causa por envenenamiento, por tentativas de homicidio con veneno. Sí, y hay un detalle muy interesante. Porque esas sustancias son tóxicas. Hay un detalle muy interesante. Acá vos tenés un patrón de conducta de Lotoqui, que si bien no tiene otras condenas, tiene un grado de reiterancia muy manifiesto. Y aquí voy a... no quiero ser técnico en esto, pero lo que se trae es la subyacencia de lo que dice el Código Civil en materia de conducta. Se trae a la esfera penal esta reiterancia que no existe en el Código Penal, pero se trae acá. Está bien, pero digo, acabamos de presentar en la apertura de América Noticia como alguien roba, sale, vuelve a robar y le mete un tiro a la persona que está robando. Y después, viudas negras, más adelante lo vamos a contar también, viudas negras ya con sentencia salen y vuelven a ser de viudas negras. Digo, la verdad que la justicia en esto mucha bola no le da. Claro, pero cuando tenés una sentencia tenés reincidencia, que no es poco, porque está contemplado en el ordenamiento jurídico. Sí, pero hasta que te toman la reincidencia, viste, como es que tiene que estar la sentencia en firme y mientras tanto te dejan la libertad, los tipos vuelven a hacer lo mismo. Y en el caso de Lotoqui es similar. Bueno, acá en el caso de Lotoqui vos tenés la peligrosidad que plantea una correlación de conductas o una reiterancia de conductas. Sí, de la cual además el tipo se enorgullece. Pero Javi Díaz, ¿qué más se sabe por otro lado? Porque hay otro pedido de detención. Sí, exactamente. Recuerden ustedes que aquí Rafael Duford nos había contado con el doctor Cazorla, que lo patrocina, un pedido en este caso de detención por tentativa de homicidio. Bueno, eso obviamente fue presentado ante la justicia, se sorteó lo que es justamente el juzgado y el fiscal Lucio Herrera de alguna manera avaló ese pedido y hizo lo propio, obviamente sustentando también su interpretación. ¿Qué quiere decir? Este es el segundo fiscal que pide la detención provisional del caso de Aníbal. Por un lado está la unificación de los casos que se profundizan a partir de la muerte de Silvina Luna, por eso está el fiscal Abraldes y el tribunal oral, que ya lo juzgó, pero lo juzgó por lo que había mentido, lo que no les había hecho firmar los consentimientos. Y ahora se suma lo que nosotros mostramos acá, esa sustancia que endureció en el cuerpo de Rafael Duford. Sí, acércame.